Noticiero Ciudadano. Presidente Lenín Moreno firmó medidas de austeridad en el sector público. TENA fue sede del lanzamiento del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible. Este sábado se conocerán los ganadores del World Travel Awards, el Oscar del Turismo. Y en lo internacional, devastación en el Caribe tras el paso del huracán Irma. Iniciamos contándoles que el Decreto 135 firmado por el Presidente de la República, Lenín Moreno, dispone normas de optimización y austeridad del gasto público. El documento contempla la reducción de gastos en personal y en bienes y servicios de las instituciones y empresas públicas. El pasado 1 de septiembre, el Presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el Decreto Ejecutivo 135, con el cual dispone las normas de optimización y austeridad del gasto público. Entre los cambios incluye la unificación de la escala remunerativa del personal de apoyo de las empresas y banca pública y la reducción del 10% de la remuneración para quienes se ubiquen sobre el grado 2 del nivel jerárquico superior a partir del 1 de septiembre. Esta medida no aplica para directores y gerentes de hospitales, centros o unidades de salud, directores 4 y miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador. Además, se suspende el pago de remuneración variable por eficiencia para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 y elimina las vacantes de todas las instituciones del Estado, salvo las que previo a informe técnico del Ministerio de Trabajo se determine su estricta necesidad de permanencia. El documento también establece que la planificación de las jornadas suplementarias y extraordinarias del personal que se encuentre sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Público será autorizado hasta un monto de 30 horas al mes, basadas en la debida justificación. El decreto también dispone la eliminación de unidades de las instituciones públicas de la función ejecutiva que no generen aporte significativo al cumplimiento de su misión. También se eliminarán los programas y proyectos institucionales que no sean eficaces y eficientes. En el artículo 18 se dispone al Servicio de Gestión Inmobiliaria realizar una evaluación de los vehículos terrestres institucionales públicos con la finalidad de su redistribución entre las instituciones comprendidas en este decreto. Además, prohíbe la compra de vehículos de alta gama. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El presidente Lenín Moreno designó al abogado Danilo Silva como su representante ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. Mediante el decreto ejecutivo número 144, se oficializó su cargo en la entidad estatal. Silva liderará el organismo encargado de los procesos de democratización de la comunicación y la información. Asumirá las funciones como presidente de la institución en reemplazo de Tamara Merizalde, quien estuvo al frente de la entidad desde julio de 2016. Silva es un abogado con más de 25 años de experiencia en varios ámbitos. En su trayectoria destacan asesorías legales en la función pública desde 1992. En ese lapso trabajó en el municipio de Quito, la presidencia del Ecuador, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, entre otros. Y frente al terremoto del 16 de abril del año pasado, Ban Ecuador apoyó a los afectados por esta catástrofe natural. En este sentido, la entidad financiera rindió un informe a la Asamblea Nacional sobre su gestión en la reconstrucción. Santiago Campos, subgerente general de negocios de Ban Ecuador, representó a la institución en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, donde hizo una rendición de cuentas de la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva. Ban Ecuador es parte de las instituciones públicas que trabajan permanentemente en el proyecto Reconstruyo Ecuador, comandado por dicha secretaría. El banco tuvo la primera determinación, o la primera fase del banco que cumplió es con el diferimiento de las cuotas de todos aquellos clientes que mantenían deudas en el banco, que tenían vencimientos a partir del mes de abril, mayo, junio y julio del año 2016, que fue la primera resolución del banco, es diferir esas cuotas cuatro meses, es decir, las cuotas que se les vencían pasarles al final de la tabla de administración de los créditos, en donde eso, como podemos observar, fueron al final 9.772 beneficiarios, por un monto aproximado de 10.698.000. Informó también que esa entidad apoyó a los afectados con la entrega de créditos inmediatos. Realmente debe llegar con oportunidad a la gente, tiempos promedios que no superaron los cinco días de entrega de los créditos desde el momento que los ciudadanos se acercaron a las oficinas de Ban Ecuador. Dentro de este contexto, desde la fecha de suscitado el terremoto hasta el mes de julio, hemos colocado 192.351.000 apalancados o beneficiados en 52.368 ciudadanos de las zonas afectadas. Según el funcionario, Ban Ecuador movilizó a 250 servidores de otras provincias, reactivó agencias, habilitó puntos de atención móviles y adaptó horarios a la comodidad y bienestar de la ciudadanía para atender la emergencia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que este sábado 9 de septiembre se conocerán los ganadores de los denominados Oscar del Turismo. En este concurso, Ecuador participa con 26 nominaciones. Los ganadores del certamen World Travel Awards se conocerán este sábado 9 de septiembre en una ceremonia que se desarrollará en el Hard Rock Hotel Riviera Maya en México. Estos galardones conocidos como los Oscar al Turismo premian a los mejores destinos a nivel mundial. Ecuador participa en este concurso con 26 nominaciones que incluyen a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y en una categoría especial, las Islas Galápagos. Según el Ministerio de Turismo, la capital participa en la categoría de Destino Líder para Encuentros y Conferencias, Destino Líder para Viajes de Negocios y Destino Líder para Vacaciones Cortas en Sudamérica. En las mismas categorías compiten Guayaquil y Cuenca. Quito además participa como Destino Líder para Agencias de Turismo de la región. Guayaquil, en cambio, compite con Bogotá y Medellín en Colombia, Buenos Aires en Argentina, Lima, Montevideo, Río de Janeiro y Santiago de Chile en la categoría Destino Líder de Viajes de Negocios de Sudamérica. En tanto que Cuenca está dentro de las categorías Destino de Vacaciones Cortas y Destino Líder para Agencias de Turismo. Amigos, amigas, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros y regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. El chef es lo que me apasiona y lo que amo. Encontré lo que siempre quise hacer, diseñar y revivir la moda purua. Así nació Sumac Churay. Soy licenciada en gestión gastronómica. Abrí mi negocio en esta área de alimentos y bebidas frías, sin alcohol. Siempre todo se empieza soñando, así que como mami tenía la casa, puso toda su fe en mí, confió. Antes los puruaes vestíamos ropa de imbabura, no lo nuestro. La primera semana vendimos solo una bebida. Eran más costos de materia prima que ganancia. Al principio era difícil, no iba mucha gente, no nos conocían mucho. Como todo mundo ahora ya tiene un WhatsApp, un Facebook, Twitter o un Instagram, estamos ahí subiendo fotografías de nuevos diseños y las ventas han subido en un 75%. Todo fue mucho más fácil porque utilizamos las redes sociales. El crecimiento es grande. Antes atendíamos 20 personas, ahora 200, 300 al día. En la era en la que estábamos, pienso yo que las redes sociales es lo más importante. Gracias al Internet me ayudó a promocionar nuevos menús, promociones. Creo que sin Internet la gente no podría conocerte. Ahora los jóvenes puruaes usan algo que realmente los identifica. Dos años después, nuestro local ya hasta nos queda chiquito. La visión a futuro que tengo yo del Bubble Tea es que exista uno en cada ciudad. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La belleza en el Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. 14 horas con 11 minutos. Una hora menos en Galápagos. Continuamos con más información. Esta mañana se realizó la entrega de contratos de trabajo a los habitantes de la zona de influencia del proyecto minero Río Blanco. Que está ubicado en la parroquia de Molleturo y Chaucha del Cantón Cuenca. Río Blanco es el primer proyecto de mediana escala en el país. Y actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de construcción de la mina. Una vez que cuenta con las licencias ambientales. Los beneficiarios pertenecen a las comunidades de Cochapamba, Río Blanco, Llano Largo y Chinalto. El ministro de Minería, Javier Córdoba, asistió esta mañana a la firma de 84 nuevos contratos de trabajo para los habitantes de la zona de influencia del proyecto Río Blanco. Ellos se suman a las 120 personas que actualmente ya laboran en este proyecto minero. Es decir que con eso superaremos ya las 200 personas trabajando directamente en el proyecto. Y es 200 personas que llegarán a ser 352 personas trabajando en los próximos meses directamente en el proyecto. Más 1.100 fuentes de empleo de manera indirecta. Ninfa Escandón fue una de las habitantes de Molleturo que firmó su contrato de trabajo. Y en representación de su comunidad destacó la importancia de este proyecto. Antes de que el proyecto llegue a las comunidades, Cochapamba, Río Blanco y las demás comunidades, éramos comunidades olvidadas que quizás ante la sociedad no existíamos. Lo primero que trajo fue la apertura de una vía. Consigo la luz eléctrica y además de eso, comunicación. Para nosotros se nos abrió las puertas hacia el mundo cuando llegó la vía, la electricidad, la telefonía, internet. Este proyecto minero a nosotros nos ha traído desarrollo. El evento se realizó en presencia de Liu Bomming, gerente general de Coagol Minding, empresa que está a cargo de la construcción de Río Blanco, además de cientos de familias que se benefician del proyecto. Es el caso de Wilmer Durazdo, quien formará parte de los obreros que trabajarán en el mejoramiento de la vía de acceso. Me siento muy feliz que ya por fin vamos a tener trabajo en casa. Antes no he trabajado, he estado trabajando en agricultura, con el hogar, con la familia. Por el momento yo voy a participar en esto, en lo que es la ampliación de la vía. Más después, ojalá, voy a postergar a técnico de mantenimiento de equipo pesado, gracias a la empresa. Agradecerle que me han apoyado, me fui a hacer un curso en Perú, en una institución de 7.000 y lo logré. Soy técnico en mantenimiento de equipo pesado. Río Blanco es el primer proyecto de mediana escala en el país y de acuerdo con las autoridades, el 85% de las personas que ya laboran pertenecen a la zona de influencia. Y el programa Hilando el Desarrollo ha sido fundamental para el fomento de la economía popular y solidaria. En este regreso a clases se han confeccionado los uniformes de los estudiantes de la Sierra y Amazonía. Carmen Espinosa, socia y fundadora de la asociación CRE Ecuador, inició en el campo de la confección textil desde muy joven. Hoy es parte de los emprendedores que elaboran los kits de uniformes escolares para el Ministerio de Educación. Hoy en día hemos tenido la facilidad de podernos reunir, tanto talleres pequeños para conformar una microempresa grande. Y poder también tener un poquito más acceso de un producto ya más grande, una producción más extensa. Carmen recuerda con alegría y nostalgia que años atrás inició con un pequeño taller de costura en el que confeccionaba muñecas. Su primer contrato fue con el Instituto Nacional del Niño y la Familia, al que entregó 2.000 ejemplares para los niños de los centros infantiles. Cuando las instituciones públicas vieron que su producto era de calidad y conformó la Asociación de la Economía Popular y Solidaria, recibió varias órdenes de compra, lo que permitió que su emprendimiento crezca año a año. Esta emprendedora y sus 11 socios confeccionan uniformes, camisas, pantalones, ropa de protección, blusas, entre otras prendas, para distintas instituciones públicas como el Hospital Eugenio Espejo, Dirección de Aversión Civil, Empresa Eléctrica Galápagos, Hospital Carlos Andrade Marín, Ministerio de Educación, entre otras. En los últimos meses confeccionó kits de uniformes escolares para el programa Hilando al Desarrollo para niños y jóvenes de varios planteles educativos del ciclo Sierra. El monto del contrato alcanza los 33.000 dólares. Nos catalogamos dentro de los 92 productos, adicional también lo que es Hilando al Desarrollo, que es un proceso que es el más antiguo que hemos venido trabajando, pero como asociación vamos un año como tal. Ahí hemos logrado productos, todo lo que es protección industrial, densería médica, también lo que es ropa de vestir para instituciones como el INEC, el DAC, que han sido empresas que han confiado en nosotros y nos han dado la oportunidad. Los emprendedores ven que la posibilidad de ser proveedores del Estado amplía el mercado de los artesanos y asociaciones productivas de la economía popular y solidaria. El tema de la contratación pública para la asociación ha sido muy importante, porque genera fuentes de empleo a nuestros socios y directamente a personas que nos ayudan en el área del corte, o también los que son insumos, o sea, vemos que la economía se ha dinamizado. Entonces es algo que lo considero muy validero como política del gobierno, establecer este sistema de contratación. En lo que va del 2017, el gobierno nacional invirtió 26.5 millones de dólares en el programa Hilando el Desarrollo, por la adquisición de miles de kits de uniformes escolares fabricados por artesanos que son entregados a estudiantes del ciclo Sierra para el año lectivo 2017-2018. La Comisión de Soberanía Alimentaria continúa receptando observaciones para la construcción del proyecto de ley de pesca. En esta ocasión, la mesa legislativa escuchó las preocupaciones y peticiones de los piscicultores de varias provincias del país. El órgano parlamentario prevé tener listo el documento para finales de 2017. Manuel Pineda es presidente de la Asociación de Productores Comerciales Agrícolas Pecuarios Turísticos de la provincia de Chimborazo. Y manifiesta que la labor de la crianza de trucha y pesca está expuesta a eventuales desastres naturales. Por ello, recomienda que en el proyecto de ley de pesca se incorpore un seguro para los pescadores. Por ejemplo, el riesgo sería el invierno. En invierno, usted sabe que a veces son años temporales que son muy arriesgados. Entonces, eso sería nosotros. Y a veces porque la trucha se necesita, es el agua limpia. Además, dice que es importante que los piscicultores tengan incentivos y apoyo para abrir mercado y colocar sus productos. Es el mercado que nos ayuden a proseguir porque en verdad nosotros necesitamos un mercado donde poder sacar nuestros productos. Por otro lado, Carla Crespo, representante de la Dirección Provincial Agropecuaria de Tunguragua, explicó que el trabajo del sector piscicultor ha crecido en los últimos años. De ahí dijo que es importante que se considere y reconozca al sector artesanal. Actualmente, nosotros hace 10 años comenzamos con 20 unidades acuícolas. Hasta el momento tenemos 500 unidades acuícolas en la provincia de Tunguragua. Estamos produciendo más de 400 toneladas métricas de carne de pescado, de tilapia y de trucha. Estamos trabajando con 2.500 beneficiarios. Y que también se revise el pago de impuestos por el uso del agua. Queremos que los piscicultores seamos reconocidos en la nueva ley de pesca, no como industriales, sino como artesanales. También que se revisen las tasas de impuestos. La Comisión de Soberanía Alimentaria tiene previsto continuar recogiendo observaciones la próxima semana en la provincia del Guayas. Y aspira a contar con un documento borrador para finales de 2017. El debate en torno a la tenencia compartida de los hijos genera diversas posturas en medio del análisis del borrador del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Instituciones del Estado podrían actuar como mediadoras para que las parejas lleguen a acuerdos en esta materia. La tenencia compartida de los hijos, la corresponsabilidad y las pensiones alimenticias son los temas que han generado más debate al interior de la Comisión de Justicia, que trata el análisis del borrador del informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El vicepresidente de la mesa legislativa, Franklin Samaniego, informó que desde su despacho se está trabajando en un título adicional que podría ser incluido en este informe para primer debate y avisó cuando éste estaría listo. Aspiremos que para la próxima semana acabemos de debatir. Hay un tema que yo sí quiero conversar. Para reformar todo el capítulo segundo del Código de la Niñez y Adolescencia nos hace falta un título, que es el de las adopciones. Estamos trabajando desde la vicepresidencia sobre la propuesta. Ahí hay una gran problemática. Por su parte, la asambleísta Verónica Arias fue enfática en señalar que un juez no puede ordenar la tenencia compartida de los hijos. Yo no estoy de acuerdo y lo he manifestado públicamente y también aquí en la comisión. La custodia compartida solamente puede darse por acuerdo de los progenitores. En este sentido, la legisladora María de Lourdes Cuesta precisó que instituciones del Estado podrían servir como intermediarias o mediadoras para que las parejas alcancen ese acuerdo. Se está hablando de la mediación, se está hablando incluso del apoyo mediante terapia que puede tener una pareja que ha sufrido una ruptura, porque se entiende claramente que una pareja que se separa normalmente y en la mayoría de los casos no son en los mejores términos, son separaciones dolorosas. El legislador Luis Fernando Torres manifestó que el tema de la tenencia compartida no tiene una postura predominante en el país. El debate del código de la niñez y la familia es intenso. No existe una visión predominante y allí que el tema de la tenencia compartida haya dividido a los ecuatorianos. Asimismo, la asambleísta María de Lourdes Cuesta señaló que las pensiones alimenticias no serán reducidas y destacó el interés de los integrantes de la comisión para velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes del país. Ahora les contamos que hoy el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el lanzamiento del programa integral amazónico de protección de bosques y producción sostenible, el cual está a cargo de los ministerios de Agricultura y de Ambiente. Este programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible es un proyecto de 53 millones de dólares, ya se lo dijo. La ventaja de hablar al último es que le dan diciendo todo. Lo implementaremos en varias comunidades de Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbío, Zamora y Loja. El programa complementa las iniciativas Sociobosque y la Agenda de Transformación Productiva Amazónica. El Ecuador tiene 54 áreas protegidas, es uno de los países del mundo que más áreas protegidas tiene. Creo que alcanza a casi el 30 por ciento de su territorio, el 20 por ciento de su territorio. Áreas protegidas y el programa Sociobosque resguarda a más o menos 1.5 millones de bosques nativos y páramos. Así hemos logrado disminuir la deforestación, conservar la biodiversidad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y con este proyecto intervendremos además 14 mil 500 nuevas hectáreas, que las integraremos esta capacidad conservacionista y productiva. En cuanto a la Agenda de Transformación Productiva, apoyamos y promovemos el desarrollo rural, la seguridad y la soberanía alimentaria. Es un modelo que busca aumentar la productividad agrícola, ya lo decía nuestra ministra Vanessa Cordero, Minimizar los impactos ambientales y reducir la pobreza para que miles, miles, miles de familias tengan una mejor calidad de vida. Este programa que busca reducir la deforestación y por ende también las emisiones de gases de efecto invernaderos que vienen de la degradación ambiental de los bosques y la deforestación. En este caso se va a invertir, y hoy estamos arrancando este programa nacional, se están invirtiendo recursos por 41 millones de dólares del Fondo Verde del Clima y 12 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos para contarles que el huracán Irma ha dejado daños catastróficos en su paso por el Caribe. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es Y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar en nuestra sintonía. En el ámbito internacional les contamos que el huracán Irma ha dejado daños catastróficos en su paso por el Caribe, mientras que el Papa Francisco envió un mensaje de esperanza en su visita a Colombia. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Este es el paisaje apocalíptico que ha dejado Irma en las islas de San Martín y San Bartolomé. Los afectados hablan de escenas de horror, de pesadilla. Con una intensidad de categoría 5, la máxima, y ráfagas de viento que llegaron a superar los 300 kilómetros por hora, este ciclón monstruo ha acabado incluso con edificios que se suponía iban a resistir. La situación es dramática, ha reconocido el prefecto de Guadalupe. Calles inundadas, casas arrasadas, árboles arrancados. Tanto San Martín como San Bartolomé se encuentran en estos momentos sin agua potable y sin electricidad. Incluso los servicios de socorro están devastados. Cuarteles de bomberos inundados, la prefectura de San Martín ha quedado destruida y varios tejados de la gendarmería y del hospital han sido arrancados. El ministro del Interior francés ha anunciado que la ayuda humana y material está en camino. Entre los primeros envíos de ayuda de urgencia hay mucha agua, desalinizadores y 100.000 raciones de combate que corresponden a cuatro días de viveres. Está prevista la puesta en marcha este jueves de un puente aéreo entre Guadalupe y las islas del norte para transportar ayuda y a los heridos. El aeropuerto francés de la isla de San Martín, en el norte de la isla, funciona todavía. El que es inaccesible de momento es el aeropuerto Juliana de la parte holandesa de la isla caribeña, zona que, según las autoridades, ha sufrido enormes daños por la brutal embestida de Irma. El ojo del huracán de unos 50 kilómetros de diámetro estuvo alrededor de una hora y media sobre San Bartolomé. Antes de llegar a San Martín, ambas islas estaban en alerta violeta. Las autoridades francesas han explicado que parte de la ayuda llegará por mar y que se van a utilizar perros adiestrados para buscar a posibles supervivientes. El ministro del Interior ha reconocido que las cifras de víctimas van a aumentar. El Papa Francisco pidió el miércoles a los colombianos no dejarse robar la esperanza a su llegada al país que busca superar el último conflicto armado de América. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sorpresa. Sigan así. El pontífice fue uno de los mayores promotores del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla Park, que puso fin a medio siglo de enfrentamiento. El presidente Juan Manuel Santos recibió a Francisco. Luego el Papa fue saludado por miles de personas en las calles de Bogotá. El jueves Francisco oficiará en Bogotá la primera de las cuatro misas en Colombia y se reunirá con jerarcas de la Iglesia Católica en Venezuela durante un encuentro con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Cientos de venezolanos que han dejado su país por la crisis política y económica son esperados en la ceremonia. Está mediando para lograr conseguir una solución pacífica a los problemas que atraviesa el país. El Papa argentino emprendió su vigésimo viaje internacional y quinto a Latinoamérica. La visita de cinco días incluye a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. China también ha llevado a cabo maniobras militares en plena crisis con Corea del Norte. Ejercicios de las fuerzas navales destinados a preparar al país ante la eventualidad de un ataque sorpresa en los que han probado armas para interceptar objetivos a baja altitud sobre el Golfo del Mar Amarillo que separa a China de la península coreana. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping han intentado acercar posturas en una conversación telefónica. No vamos a tolerar lo que está pasando en Corea del Norte, dijo Trump al respecto. Creo que el presidente Xi está de acuerdo conmigo al 100%. Tampoco quiere ver lo que está sucediendo. Y a la pregunta de si se plantea una acción militar, vamos a ver qué pasa. Francamente, esa no es la primera opción, pero vamos a ver lo que sucede. Tras la última prueba de Corea del Norte con la tremenda bomba H, Estados Unidos y sus aliados defienden la vía dura y proponen ahogar con sanciones al régimen de Pyongyang. Pero no hay consenso. China, al igual que Rusia, abogan por una solución negociada. Dos detenidos en París durante una operación antiterrorista. Los arrestos se produjeron después de que la policía encontrara explosivos y componentes que podrían ser utilizados en la fabricación de bombas en un suburbio de la capital francesa, Villouis. Las fuerzas de seguridad hallaron varias bombonas de gas y cables eléctricos. La Fiscalía Antiterrorista ha abierto una investigación. Fue un vecino el que alertó a la policía de la presencia de componentes sospechosos en el apartamento. En España, una operación policial conjunta hispano-marroquí ha permitido desarticular una célula yihadista que estaba dirigida desde Melilla por un español de origen marroquí. Hay seis detenidos. El cerebro del grupo fue atrapado en Melilla y los otros cinco miembros en Marruecos. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestro equipo de producción quienes gracias a su trabajo podemos llegar hasta sus hogares. Mi nombre es Luis Andrade. Gracias por su fiel sintonía y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Tele Ciudadana ¡A tu!